A propósito de esto, a esta hora la Policía Metropolitana entrega detalles de la captura de varias personas quienes presuntamente se dedicaban al microtráfico, algunas de ellas son venezolanas. Alejandra Cardona se encuentra en el comando de la Policía. Alejandra, buenas tardes y cuéntanos, ¿cuántos fueron los capturados y qué pasa con estos extranjeros cuando son detenidos? Adelante. Hola, buenas tardes. 48 personas fueron capturadas en la última semana por distribución, fabricación y porte de estupefacientes. 12 de ellos de nacionalidad venezolana y llama la atención que dentro de los capturados había una mujer quien al momento de la captura portaba 1.200 pastillas de droga sintética. Para ampliar más detalles a esta hora de la captura de los presuntos delincuentes, el general Eliezer Camacho nos amplía detalles. ¿Cómo delinquían estas personas? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Muchas gracias. Entonces, en el marco del plan en el que la hace la paga, la Policía Nacional, mediante la tecnología del 1-2-3, ubica inicialmente algunas actuaciones ilegales en la zona céntrica de la ciudad. Posteriormente, ordena el desplazamiento del personal del modelo con el fin de verificar la actividad criminal y allí se logra la captura de estas 48 personas en diferentes lugares de la zona céntrica. Dentro de estas personas tenemos 12 venezolanos que desafortunadamente vienen siendo instrumentalizados por parte de los grupos criminales. Tenemos igualmente la referencia de 336 personas que han sido capturadas en la zona céntrica en el tiempo que lleva este año y que han sido dejadas a disposición de autoridad competente. Durante el presente año hemos logrado la incautación de más de 300 kilos de estupefacientes en toda la zona céntrica de la ciudad. General, ¿qué pasa con los venezolanos? ¿Van a la cárcel? ¿Son deportados? Sí, hay unos procesos administrativos que maneja más la oficina de migración para tener la deportación de estas personas. No tendría yo el dato exacto, pero por lo menos las personas que hasta el momento hemos capturado, algunas quedan con medida de aseguramiento, otras quedan en libertad debido a la medición que manejan los fiscales y los jueces en temas de responsabilidad penal. Pero el seguimiento como tal lo hace en migración y sí, pues falta un tema de protocolizar más cuando la Policía Nacional hace esta clase de capturas que no contemplan la medida, ¿qué podríamos hacer para de manera inmediata entregarlos a la oficina de migración o hacer el transporte inmediato hacia las fronteras con el fin de deportarlos? Porque sí están afectando gravemente la tranquilidad de la ciudad. Muchísimas gracias, General. Todo esto es posible gracias al plan de choque, el que la hace, la paga y a las cámaras de seguridad del 123. Esta es la información que registramos a esta hora desde el centro de la ciudad. Continúen ustedes con más noticias. Telemedellín siempre con vos. Feliz tarde. Alejandro.